Música Vamos a visitar el nacimiento del río Mundo y vamos a caminar desde el río Mundo a Ríospa, ya de regreso. Promete. 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 Vamos a hacer 18 kilómetros hoy. 18 kilómetros. Digo, pero... No, 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 no. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿No está? ¡Hombre Vicky! ¡No te habéis visto! de calidad de aseo 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy fuerte! Venía con la... El 17 de marzo El 17 de abril Sí, venía con el... ¡Gracias! 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 ¡Porque he metido yo Tilakan una planta Un franc spirits El 10 de abril El 160 de abril El 14 de abril Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.